Los superhéroes Los superhéroes Rocket Raccoon posee los atributos normales de un mapache de la Tierra, incluyendo un agudo sentido del olfato, vista, oído y tacto. Él es un diestro piloto de nave espacial, un excelente tirador con las dos pistolas láser que lleva, y también una alfimidad por las armas pesadas. También es un excelente estratega militar y líder, atributos que en él se ven con frecuencia al hacerse cargo de los Guardianes de la Galaxia. Si quieres ver más sobre este personaje ve mi vídeo Historias de Personajes 5. Guardianes de la Galaxia. Basquiat. Henry Philip Hank McCoy nació en Runde, Illinois, en los Estados Unidos, como el hijo de Newton y Edna McCoy. Henry. Su padre fue empleado en una planta local de energía nuclear antes del nacimiento de Henry, y una vez fue expuesto a la intensa radiación nuclear, la cual parece haber causado la mutación de su hijo. Hank nació con un gran intelecto, brazos y piernas inusualmente largos para un humano. De hecho, las proporciones de su cuerpo son comparables con las de un gorila. La mutación de Henry se manifestó más plenamente durante su adolescencia, dándole una gran fuerza y agilidad, y aunque sus poderes le permitieron sobresalir brevemente en el atletismo durante su tiempo restante en la escuela, pronto atrajo la animosidad de sus compañeros de estudio y otros seres humanos no mutantes. Al buscar refugio, Henry es contactado por el profesor Charles Javier, quien lo invita a estudiar al Instituto Javier para Jóvenes Superdotados. Hank Jordan Linterna Verde. Hank Jordan es un piloto de avión de Ferris Aircraft, empresa liderada por la que será su interés amoroso, Carol Ferris. Trabajando como tal, Jordan es elegido por el anillo de un linterna verde extraterrestre que muere en la Tierra, Avin Sur. Hank Jordan es uno de los linterna verde más reconocidos. De hecho, durante toda la historia de estos personajes, Jordan fue el protagonista a la mayor cantidad de tiempo. Creado como la reversión de una idea de la década de 1940 para la era plateada, fue el único linterna verde relevante durante cierto periodo. Benjamín Jacob Grimm nació en la calle Yancy en el corazón de Nueva York, su familia de origen judía era muy pobre, su padre alcohólico era incapaz de mantenerlos. Su hermano mayor Daniel Grimm se haría entonces cargo prácticamente de la familia gracias a sus actividades delictivas como líder de la pandilla de la calle Yancy. Ben no tardaría en unirse a la banda pese a su juventud y pasaría una vida muy dura de niño. La tragedia golpearía a la familia Grimm cuando su hermano Daniel fue asesinado en una pelea de pandilleros y sus padres murieron en un accidente. Así Ben llegaría a la custodia de su tío Jake y su tía Alice, al morir Alice su tío se casaría de nuevo con una mujer de nombre Sofía a la que también sobreviviría, casándose por tercera vez con una joven muchacha llamada Petunia. Ben que se iría a vivir a Arizona, se alejaría de sus problemas, comenzando a sobresalir en la secundaria como un excelente jugador de fútbol americano, ganándose así una beca deportiva para la Universidad del Empire State. En la Universidad Ben compartiría habitación con Reed y Richard si se harían los mejores amigos, en la Universidad Ben también conocería a Victor Bondu. Después de la Universidad Ben se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se convirtió en un piloto fantástico. Ben participaría así en misiones altamente secretas del gobierno y como piloto de pruebas de aviones experimentales, estas habilidades llevarían a Ben a trabajar para la NASA. Ben fue años después contactado por su viejo amigo Reed que quería poner a prueba un cohete experimental, Ben que estaría un poco reacio a conducirla sería persuadido por Reed, y junto a Susan Storm y su hermano John y emprendería la aventura espacial. Lamentablemente Ben tendría razón en los riesgos de seguridad que tendría el cohete de Reed, y la nave Seferia expuesta a los rayos cósmicos, obligándolos a un aterrizaje forzoso, ya en tierra el grupo experimentaría una serie de cambios físicos como consecuencia de su exposición a los rayos cósmicos. Ben ganaría entonces la apariencia de un ser rocoso y una fuerza fantástica. Para Ben este cambio significó siempre una tragedia, pero su noble carácter y corazón al final de años de lucha por su apariencia han logrado que Ben se acepte y junto a sus compañeros de equipo formaron los cuatro fantásticos. Desde entonces Ben ha sido uno de los superhéroes más importantes del mundo, perteneciendo por sus cualidades a varios equipos de superhéroes. Ben es con justicia uno de los personajes más queridos y poderoso del mundo Marvel. Detective Marciano Ion Jones es un extraterrestre del planeta Marte que llega a la Tierra por un experimento de teletransportación construido por el Dr. Herdell. El asombro por este encuentro mata al Dr. Herdell y deja a Ion sin ningún método para volver a casa. Él decide luchar contra el crimen a la espera de la tecnología de Marte para avanzar a una etapa que le permita su rescate. Adopta la identidad de Jon Jones, un detective en la ciudad de Chicago, es uno de los siete fundadores de la Liga de la Justicia. Es un marciano verde de aspecto humanoide y es muy tranquilo, está muy vinculado al grupo, detective marciano es el más racional en la Liga de la Justicia. Habla siempre con cortesía a sus compañeros, tanto jóvenes como viejos y no se ha mostrado ningún signo de ira o una manifestación de su ego, a pesar de que puede ser severo a veces. Miguel Ángel Maiki es el hermano menor de las cuatro tortugas. Su máscara es usualmente de color naranja y sus armas son dos nunchakus o kusarigamas. Maiki es constantemente presentado como el pequeño de las cuatro tortugas ninja. Optimista y de buen carácter, Maiki prefiere pasar su tiempo disfrutando de su vida, pero suele adquirir seriedad si la situación lo requiere. Mientras sus hermanos luchan con las implicaciones de su mutación y su lugar en el mundo, Miguel Ángel tiende a ver televisión, hacer escátero largo de las alcantarillas subterráneas, leer historietas y constantemente comer gran cantidad de pizza. Su personalidad inocente e infantil han demostrado que no solo es el más pequeño de sus hermanos respecto a la edad sino también en madurez. Si quieres ver más sobre este personaje ve mi vídeo Historias de Personajes 14 Miguel Ángel. Hulk Robert Bruce Banner era un científico que trabajaba en una bomba de radiación gamma para el ejército estadounidense. Entonces, Bruce se dio cuenta de que un joven llamado Rick Ions había entrado al campo de pruebas. Banner salió corriendo para salvar al muchacho y heroicamente lo empujó a una zanja de protección que le salvó la vida a Rick, pero Bruce quedó expuesto a cantidades extremas de radiación gamma que alteraron la estructura de su acné. Cuando Bruce se enojaba, éste se transformaba en una criatura de color verde, a veces gris, con poderes increíbles que aumentaban su capacidad física al que le apodaron Hulk. Su interés amoroso, Betty Ross, parecía ser la única persona que podía volverlo a la normalidad, pero ella era la hija del general Tadeus Ross, quien busca la manera de detener a Hulk, con la esperanza de entregarlo a la justicia o destruirlo por completo. Debido a eso, Bruce siempre busca la cura para su transformación y mantener la calma lo más que pueda. Es una de las criaturas más poderosas que existe, y la más fuerte. El nombre de Hulk al traducirlo significa la masa que al enfureterse se vuelve más fuerte de lo normal, es verde y muy musculoso, pude levantar entre 70 y 100 toneladas. Si quieres ver más sobre este personaje ve mi vídeo historias de personajes 4, Hulk y Maestro Hulk. Espero que les haya gustado, no olviden compartirlo con sus amigos, les habla Jair Osborne, hasta la próxima. Jair Osborne, hasta la próxima. Jair Osborne, hasta la próxima.